reportando para los oso grosos papá tarima los gigantes perdieron porque son como los gallos pelones que de último mente se can de pegar tres huevos en línea y no vuelven a ganar más y por eso fue que perdieron hoy perdón de que son porque se habían puesto a jugar habían ganado que son pelones son pelones son pelones cuando digan te pidieron anoche para que tiene una deuda por ahí parece que los van por abajo por abajo le dieron mira y pone y pone gente a pichar y que nunca ha pichado y un queche que tú sabes que ya para más que no tenían bateo ellos no tenían este piche por el bateo por eso perdieron los gigantes perdimos anoche tú sabes por qué por el piche hay piche no abandonó y abandonó porque son negocios la pelota dominicana claro tú no es que sacaron los mejores piches estelares y seleccionaron dije que tiene el coronavirus los dos peloteros estelares y yo también son negocios pues brayan peña es asqueroso que son muertos un manillo malo brayan peña por eso pedieron pedimos por eso pues más manillejo bueno creo que no saben pelear en esa área apretada son muchos equipos para ellos y por eso yo pidieron que no saben pelear los gigantes siempre comienzan bien termina más se vaga el mundo terminaron más anoche verdad los gigantes nunca han podido ganar aquí no yo no soy no soy fanático pero quiero que mande arquitecto que queda por no trabajar y los tachistas trabajar que están quedándose a pedazos ya dice que fue el manager por el manejo de otro juego como fue otro juego y mani si adiós por eso eso es obvio hay más niña que hay que sacarlo y de ahí es azaroso esta noche bueno eso fue por imán y eso porque dime tú eso no estaba de velo no está de nada no está de nada pero nada como que ahora somos gigantes claro ese juego vendido es ellos de última se can comienza bien y de última se can y esa no es la primera vez que yo lo hace se vendió eso que yo lo hace se vendió eso